Han aprovechado hasta la última luz de cada día durante una semana en el extremo occidental de la isla. Ante la mirada expectante de miles de damnificados por el huracán Ian, tienen la encomienda de restablecer el servicio en las vías más céntricas de la capital pinareña. Nos encontramos prácticamente un desastre total en las líneas. El corredor que se encuentra atrás de nosotros estaba prácticamente en el suelo, con todos los puestos inclinados encima de las casas. Realmente hemos participado en varias recuperaciones de ciclones y nunca habíamos visto algo semejante. Nosotros trabajamos la distribución en los circuitos 60, 70, 80 y la 33 KB 21, 85. Restablecimos de primer momento la 33 para llegarle a la subestación Elefante Blanco, que es donde nacen los tres circuitos que le dan servicio a la provincia de Pinar del Río o a una parte de la provincia de Pinar del Río. Calientes y a los tres circuitos siguen un trabajo más detallado. Los casi 200 bancos transformadores que se abren todos por problemas de seguridad, se empiezan a reparar y a cerrar uno a uno. Todos dentro de la ciudad de la Pinar del Río y una brigada que tenemos de conjunto con el contingente de Santi Espíritu, hicimos un subcontingente interno aquí para arreglar una línea que alimenta una de las fuentes de abasto de aguas principales, que se llama Troncoso. En la calzada de La Coloma y sus inmediaciones se alargan las jornadas para los 90 trabajadores de la empresa eléctrica Cienfueguera. Estamos trabajando bastante duro para que sea lo más pronto posible, pero hay mucho trabajo que hacer, por tanto tenemos que trabajar mucho. Yo estimo que nunca menos de 45 días, hablando como provincia, los alimentadores fundamentales hacia otros municipios están en el piso. Todo eso hay que restablecerlo, todo eso lleva a trabajo. Luego comenzarán otros circuitos al oeste de la ciudad. Se le sumarán brigadas que terminen sus faenas en La Habana y Artemisa, pero mientras los linieros de Cienfuegos van haciendo la luz en la ciudad capital más castigada por Ian, en la mayor de las Antillas. Ismari Barcia, Notisur.